Música 1, 2, 1, cadenas sueltas. Vamos a correr. 1, 2, 1, ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Los van a matar, pero bueno. ¡Corre! ¡Suéltalo! ¡Por qué vais a morir, eh! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Aguanta ahí! ¡Ven! ¡Corre! 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 ¡Galena! ¡Galena! ¡Buena, Lulo! ¡Buena! ¡A cadena! ¡Luis, a cadena! ¡Dos dos a la vez! ¡Entra! ¡Luis, gírate! ¡Gírate ya, Luis! ¡No acompañes al corredor hasta la base! ¡Que sabe llegar! ¡Qué camiseta! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelta! ¡Suelta, Carrión! ¡Continuas! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡La pelota! Yo quiero el olor de la pelota Melón, 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 melón Es un jamón Jamón, jamón Lista, Elena, suelta Alex, a por Elena No, 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 Luis No, 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 no No, 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 no Vamos, vamos Muy bien, vamos Venimos Vamos ¡Gracias!